Levantando las manos, llegando de arriba, moviendo la cintura, así me distan, sigan los movimientos de ti. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Venga a bailar, el ritmo que te traigo para ti, te enseñaré a bailar, levantando las manos, moviendo la cintura, así me distan, sigan los movimientos de ti. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Levantando las manos, llegando de arriba, moviendo la cintura, así me distan, sigan los movimientos de ti. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, movimientos de ti. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. ¡Epa! Es el ritmo nuevo que traigo para ti. ¡Epa! Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Es el ritmo nuevo que traigo para ti, te enseñaré a bailar, levantando las manos, moviendo la cintura. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. ¡Epa! Es el ritmo nuevo que traigo para ti. 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 ¡Gracias!